Raab y los espías. Josué era el líder del pueblo de Dios, los israelitas. Era hora de que cruzaran a la tierra prometida. Josué sabía que era una gran tarea tomar la ciudad de Jericó. Envió dos espías al otro lado del río para explorar la ciudad, aprender sobre la gente y ver qué tan fuertes eran sus muros. Cuando los espías llegaron a Jericó, encontraron un lugar para quedarse en la casa de Raab. Raab había hecho muchas cosas malas en su pasado. Pero recuerda, nadie está más allá del amor de Dios. Pronto, el rey de Jericó se enteró de estos espías. Se enojó y envió a sus soldados a capturarlos. Pero Raab tomó una decisión valiente. Ella decidió ayudar a los espías, escondiéndolos en su techo. Ella había oído acerca de las cosas asombrosas que Dios había hecho por los israelitas. Raab creía que Dios era el Dios verdadero y poderoso. Raab sabía que Dios ayudaría a los israelitas a apoderarse de la ciudad de Jericó. Raab ayudó a escapar a los espías usando un cordón rojo. Pidió a los espías que la salvaran a ella y a su familia cuando Dios les diera la ciudad. Los espías estuvieron de acuerdo y le dijeron que mostrara el cordón rojo como una señal. Pero la historia de Raab no terminó ahí. Después de la batalla, se unió al pueblo de Dios e incluso formó parte de la línea familiar de Jesús.